Si es parte no entiendes cuando te digo que no La N o la O, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ando tan feliz sin ti Esa historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya... Súperame y deja hablar mal de mí Tienes que saber creer Igual viento que sabe mentir Ya cambié de corazón Y tú no debes entrar aquí Y ya... Súperame y no te haría estar sin mí Saludosita a la buena, compadrito Saludosita a la buena Saludosita a la buena Saludosita a la buena Saludosita a la buena